¡Estamos cansados de ver siempre lo mismo! ¡Queremos DirecTV! ¡Queremos DirecTV! Che, esto viene a ser como un piquete, ¿no? ¿Y sí? Un piquete de ojo. Ah, te recibes eso, ¿no? Sí, estoy muy contento, voy a ser papá de una hoja. ¿De una qué? De una nena. Ah, qué lindo. ¿Cómo le van a poner? Iris. Ah, lindo nombre, me gusta. ¿Vamos? Che, ojo con el paso. Ahora vas a ver mucho más. Con tarjeta naranja, suscríbete a DirecTV con mínimo costo de instalación y tres meses de HBO Max Digital sin cargo. Ponele más canales a tu vida con tarjeta naranja y DirecTV.